Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el dueño ya mereció, que estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz, voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú. Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el dueño ya mereció. Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el dueño ya mereció Estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré Hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el dueño ya mereció Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré La 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 la, la 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 Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el dueño ya mereció Estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el dueño ya mereció Estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Hoy tengo que decirte papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche Y el dueño ya me vestió Estás junto a mí Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor Y la vida venceré La, 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 la... 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 Hoy tengo que decirte papá El tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche Y el dueño ya me vestió Dejar mucho a mí Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor Y la vida venceré La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... Gracias por ver el video.